Esa es la mamá, esa es la mamá, o sea que... Está prácticamente develada, una misma pista muestra una mansión importante porque será la casa de los famosos. Esta es la casa de los famosos. En esta casa, estamos en condiciones de afirmar. En esta casa que vemos es donde él va a estar, porque estamos en condiciones de afirmar que el señor, la figura internacional que va a ingresar a la casa de los famosos es nada más y nada menos que Cristian Castro y esto es una... ¡Bamba! Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, boca de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. Ojalá, ojalá que entre, ojalá que arregle. Está a nada de cerrar este contrato, tiene que ver con una cuestión de números simplemente. Yo creo que le van a terminar pagando lo que él quiere. La oferta fue la misma que le habían dado a Laura Bozzo, pero bueno. Obviamente Cristian Castro ya lo conocemos porque pasó acá, en Argentina, cuando vino a Alcanta conmigo ahora, donde hasta último momento negoció la quita y él con el tema del dinero es muy estricto. O me pagás esto o no voy a hacer. Así que terminando en la casa, así que ya lo veremos, lo veremos. Ay, qué rico. Gracias por favor. Me encanta, a mí me encantó la casa de los famosos. Sí, bueno, estuvo Laura Bozzo y ahora lo llaman a Cristian Castro. Con 200 lucas verdes que lo mismo que va a ganar en el premio, él lo va a ganar por mes. Claro. Qué cantidad de dinero, 200 lucas verdes. Por mes. Ah, por mes. Por mes de sueldo. Aparte de premio, ¿te das cuenta? ¿Quieres lucir?